íbamos pasando mi esposo yo por esta tiendita le digo párate párate porque aquí hay productos bien diferentes aparte ando buscando el jabón foca y lo primero que me encontré fue la fibra brillo aquí está dice que no raya vamos a ver qué tal me la voy a llevar y así seguí buscando productos está si raya a ver qué más me hay por acá mira esta que suave es como una esponjita para lavar los trastes o esta no la había visto es como para limpiar los hornos se ve suave me la voy a llevar hoy mira está que padre son esponjitas como para me gusta para limpiar las cocinas también me la voy a llevar a ver qué tal funciona es verdad en estas tiendas siempre hay cosas diferentes mira cuántos cepillos la esponja y aquí está lo que vine a buscar el jabón foca bueno pues ya que me gusta mucho este jabón mejor me llevo uno grande para aprovechar el viaje listo muchas gracias por ver mis vídeos